Saludos amigos muy buenas tardes tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre formación ciclónica hablaremos de un área que monitorea el centro nacional de huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico próximo a territorio de centroamérica vamos a hablar también de otra zona que el centro nacional de huracanes otorga probabilidad de desarrollo ciclónico hacemos referencia a esta área que actualmente se encuentra sobre territorio de áfrica hablamos de esta área ya que algunos modelos pues prevén cierto desarrollo a esta zona veremos su posible ruta veremos también la posible intensidad que pudiera adquirir adicionalmente a esto vamos a hablar también de el huracán olaf el cual actualmente se encuentra próximo a la costa de baja california azul con la categoría de huracán y se prevé que penetre pues directamente a la costa de ese territorio con la misma categoría así vamos a hablar también de un área que monitorea el centro nacional de huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico donde probablemente para los próximos días se desarrolle una depresión tropical vamos a analizar los modelos de pronósticos modelo gfs europeo canadiense y vamos a hablar también de las posibilidades de desarrollo ciclónico entre áfrica y el caribe para los próximos días ya que estos modelos pues están viendo cierto desarrollo para los siguientes días les invito a quedarse hasta el final del vídeo pero antes de continuar me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal para usted suscribirse puede buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olviden activar la campanita cuando activa la campanita recibe una notificación diciendo que hemos subido un nuevo contenido también les invito a darle me gusta a cada uno de nuestros vídeos de esta manera usted nos ayuda a que continuemos haciendo contenido vamos a hablar primeramente de el huracán olaf actualmente vemos una imagen satelital podemos ubicarlo aquí y justamente pues ya en las bandas nubosas empezando a penetrar a territorio de baja california las bandas nubosas de este sistema pues empiezan a penetrar a ese territorio vamos a ver la gráfica oficial que traza el centro nacional de huracanes y podemos verlo aquí toda esta área de color amarillo que podemos apreciar este es el radio de tormenta tropical y si apreciamos pues ya este radio empieza a penetrar hacia el área de baja california es decir que los habitantes muy próximo a la costa sur del área de baja california sur pues empiezan a sentir efectos de tormenta tropical muy próximo a la costa esta otra zona que vemos en el centro de esta área amarilla este es el radio de huracán lo que quiere decir que todavía los habitantes de esa área no han empezado a sentir pues efectos de huracán debido a que el efecto de huracán todavía se mantiene sobre aguas es toda esta área de color marrón que podemos ver aquí dentro de este círculo vamos a hablar también de los posibles días o los días que este sistema pudiera moverse próximo a esa costa vamos a ver en esta área según la gráfica que traza el centro nacional de huracanes vemos que ya a partir de esta madrugada el día de mañana ya el viernes en horas del mediodía debe encontrarse pues próximo a esa costa con la categoría de huracán ya para el sábado en horas de la madrugada o en horas de la noche debería pues continuar muy próximo a esa costa pero con la categoría de tormenta tropical ya para el sábado en horas de la tarde debería empezar a alejarse ya un poco más de la costa de baja california con la categoría de tormenta tropical esto es lo que muestra la gráfica que traza el centro nacional de huracanes toda esta área de color rojo que podemos apreciar aquí toda esta línea esto es aviso de huracán y toda esta zona de color azul esto es efectos de tormenta tropical es decir en esa área el centro nacional de huracanes ha emitido un aviso de tormenta tropical para toda esa zona de lo que es el sureste de baja california los habitantes de esa área debieron ya pues haber culminado los preparativos para recibir los embates de este sistema según el último informe emitido por el centro nacional de huracanes este sistema pues ya tenía vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora una presión mínima central de 977 milibares así que los habitantes de esa área pues debieron haber culminado los preparativos para recibir este sistema vamos a hablar ahora del área del atlántico antes de hablar de esta zona vamos a llevarles un poco de información de esta zona que es actualmente la depresión tropical mindy la cual actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora una presión mínima central de 1500 milibares actualmente podemos ver que se está moviendo próximo a la costa sureste del territorio de eeuu podemos ubicarla aquí donde ha dejado lluvia sobre gran parte de la florida y la zona de georgia vemos aquí donde se ubica el huracán glory actualmente con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora y una presión mínima central de 966 milibares el movimiento de este sistema es al norte noreste actualmente pues debe alejarse bastante de lo que es la costa de eeuu más adelante vamos a ver pues este sistema cuánto pudiera llegar hacia esa costa pero estaremos monitoreando a ver si finalmente se pues se aproxima mucho al área de eeuu actualmente pues permanece con la categoría de huracán actualmente nos trasladamos ahora hacia el área del mar caribe podemos ubicarnos aquí con esta zona que el centro nacional de huracanes monitorea actualmente se le otorga para los próximos cinco días una probabilidad de 30% algunos modelos de pronósticos pues prevén que este sistema una vez cruce el territorio de centroamérica y la península de yucatán ya en aguas del golfo de méxico es donde pudiera encontrar condiciones ambientales para desarrollo según el centro nacional de huracanes independientemente de su desarrollo o no pues va a continuar dejando lluvias en gran parte de los países de centroamérica y además continuarán las lluvias para algunos puntos en los próximos días los habitantes deberían monitorear la evolución y desarrollo de este sistema no por un sistema ciclónico fortalecido sino por lluvias que pudiera continuar provocando este sistema de baja presión en esos países vemos esta imagen esta imagen es trazada por el centro nacional de huracanes aquí es justamente donde se ubica el sistema de baja presión y como les mencioné esta es el área por donde se moverá y dentro de esta zona es donde pudiera encontrar condiciones ambientales para desarrollo habíamos dicho que independientemente de su desarrollo no va a dejar lluvia sobre gran parte de centroamérica también la península de yucatán y parte del este del territorio de méxico vamos a ver esta imagen satelital y podemos apreciar pues actualmente el sistema luce bastante desorganizado debido a la cercanía a tierra pero aún así se pueden apreciar algunos campos nubosos que están actualmente produciendo lluvias sobre gran parte del territorio de centroamérica y de la península de yucatán a medida que este sistema se desplace pues las lluvias pudieran continuar en esos países vemos también sobre el área de cuba algunos campos nubosos también que están actualmente pues produciendo lluvias en esa área en gran parte también de lo que es el área de costa rica se pueden apreciar algunas bandas nubosas produciendo lluvias en esos países vamos a ver esta imagen trasladándonos ahora hacia el área de áfrica actualmente según el centro nacional de huracanes se le otorga 60% de probabilidades de desarrollo a esta zona algunos modelos de pronósticos pues prevén que este sistema deberá moverse hacia el noroeste aparentemente no parece ser del caribe hasta el momento es lo que muestran los modelos de pronósticos con relación a este sistema habíamos dicho que se le otorga una probabilidad de 60% esta imagen satelital podemos ubicarlo justamente sobre territorio de áfrica y podemos ver que es una zona pues bastante compacta con actividad de lluvias y tormentas eléctricas pues acompañada también con nubes bastante frías según se puede apreciar en esta imagen satelital viendo ahora en el área del atlántico y parte también del caribe y del pacífico vamos a centrarnos en esta zona algunos modelos de pronósticos están viendo cierto desarrollo ciclónico para los próximos días en esta área hacemos referencia al modelo gfs modelo europeo y modelo canadiense ya los cuales pues están viendo cierto desarrollo ciclónico para los próximos días probablemente al menos hasta el centro del atlántico tropical para los próximos días pudiéramos tener algún tipo de depresión tropical moviéndose en esta área por lo menos hasta el centro de el atlántico tropical así lo prevén algunos modelos de pronósticos pero ya desde aquí hasta el caribe veremos qué ruta pudieran tomar estos sistemas para los próximos días y finalmente pues se moverán hacia el noroeste o tal vez hacia el norte o tal vez hacia el oeste vamos a estar pendientes a ver cómo evolucionan estos sistemas para los próximos días para ver eso vamos a poner el modelo gfs en movimiento esta es la última actualización pues actualmente debería estar actualizando pero anterior a la que está ahora esta es la última lo ponemos en movimiento y como usted puede ver pues para los próximos días debe surgir un sistema de baja presión el cual como le había dicho al menos llega hasta el centro del atlántico tropical en esta zona podemos ubicarlo aquí y después de ahí pues ya este sistema empieza a deshacerse vamos a ponerlo en movimiento como usted ve pues se mueve hacia el noroeste como una posible zona de aguaceros este modelo pues empieza también a ver un sistema el cual empieza a desarrollarse al norte de lo que es el área de la república dominicana y la isla de cuba un sistema bastante fortalecido el cual más adelante pues empieza a llegar hacia el territorio de eeuu como un sistema pues bastante fuerte así lo prevé pues el modelo gfs en su más reciente actualización si este pronóstico se cumple pues deberá haber visto ahí un sistema bastante fuerte para los próximos días basados en la actualización más reciente de el modelo gfs en cuanto al área que monitorea el centro nacional de huracanes podemos verla aquí dentro del golfo de méxico un sistema pues bastante fortalecido probablemente un posible huracán o una tormenta tropical próximo al área de méxico y eeuu penetrando por la frontera de esos países es lo que prevé el modelo gfs para los próximos días adicionalmente pues ya a más largo plazo estaríamos hablando ya para el 2021 de este mes de septiembre otro sistema pudiera empezar a nacer de la costa de áfrica pero el mismo se mueve hacia el noroeste alejándose del área del caribe y deshaciéndose más adelante todo esto es una proyección lo cual pues está sujeto a cambios vamos a ver más adelante si finalmente pues los modelos se ponen de acuerdo en captar un sistema entre áfrica y el caribe para los próximos días actualmente pues estos modelos tienen distorsión no están fijos en captar un solo sistema sino varios vamos a ver ahora la actualización más reciente del modelo europeo lo ponemos en movimiento como usted puede apreciar aquí en esta área se puede ver una zona de aguaceros que se mueve entre áfrica y el caribe ya para los siguientes días continuamos el movimiento y finalmente pues esta zona se deshace y aparentemente no llega a desarrollarse como un sistema ciclónico más adelante pues prevé ya una nueva zona que surge que es la que está monitoreando el centro nacional de huracanes entre el área de territorio del occidente de áfrica podemos ver aquí donde se desplaza finalmente hacia el noroeste casi al norte pues finalmente se deshace como entidad ciclónica aparentemente el sistema que está monitoreando el centro nacional de huracanes pues entre áfrica y el caribe hacemos referencia a esta zona que está próxima al área de cabo verde pues será un sistema de corta duración basados en el modelo europeo más allá pues prevé nueva vez el desarrollo de una nueva zona entre áfrica y el caribe pues en el centro del atlántico hacemos referencia a esta zona y más adelante pues empieza esta área a moverse en bajas latitudes podemos verla aquí y más allá pues aquí termina la actualización más reciente actualmente de el modelo europeo vemos también otra área adicionalmente a la que monitorea el centro nacional de huracanes en esta zona que se mueve sobre las islas de cabo verde del territorio de áfrica y vemos que toma un movimiento hacia el noroeste aparentemente pues probablemente es lo que se puede apreciar que las condiciones entre áfrica y el caribe pues van a producir sistemas ciclónicos para los próximos días veremos después de aquí del centro del atlántico hacia donde pues se pudieran dirigir estos sistemas pero al menos hasta el centro del atlántico tropical repito podríamos tener algún sistema desarrollándose ya para los siguientes días estaríamos hablando ya para después del día 15 de este mes de septiembre esta es la proyección más reciente del modelo europeo a la zona que monitorea el centro nacional de huracanes que está próximo a territorio de centroamérica podemos verla aquí y se mueve como una depresión o tal vez una tormenta tropical pues próximo a la costa o paralelo a la costa este del territorio de méxico y finalmente pues llega hacia territorio de eeuu aparentemente pues el área que monitorea el centro nacional de huracanes hacemos referencia a este pues probablemente se desarrolle dentro de aguas del golfo de méxico según los modelos de pronóstico estaremos pendientes a la zona entre áfrica y el caribe para los próximos días por último vamos a ver la proyección más reciente de el modelo canadiense lo ponemos en movimiento y como se puede ver aquí está la zona que está monitoreando el centro nacional de huracanes cruza sobre territorio de cabo verde y finalmente pues se deshace como entidad ciclónica aparentemente repito será un sistema de corta duración ya más adelante este modelo ve el nacimiento de una nueva zona coincide con el modelo gfs y el modelo europeo la cual empieza a moverse pues generalmente hacia el oeste hasta el centro del atlántico tropical aquí termina la actualización de este modelo a la zona que está dentro de el área de centroamérica este modelo pues aparentemente ve un sistema bastante debilitado una zona de aguaceros moviéndose dentro del golfo de méxico no ve desarrollo a la zona que monitorea el centro nacional de huracanes más bien entre áfrica y el caribe si ve algunos desarrollos ciclónicos para los próximos días esperemos a ver más adelante si estos modelos pues concretizan el desarrollo ciclónico entre áfrica y el caribe para los próximos días aparentemente pues esto indica que las condiciones entre áfrica y el caribe se pudieran tornar favorables más adelante estaremos actualizando sobre este tema tengan todos un feliz resto de la tarde fede félix estuvo con ustedes